Cuando bailo con mi morena Se me acaban todas las penas Bajo el cielo muy estrellado Me ilusiamo y bailo pegado Y se me aparta si bailamos pegadito Ella me dice estate quieto morenito Mira la gente que nos mira de reojo Con este sereno te voy dando tus remojos Y se me aparta si bailamos pegadito Ella me dice estate quieto morenito Mira la gente que nos mira de reojo Con este sereno te voy dando tus remojos Ay Que me importa, que me importa Solo quiero bailar contigo y no me importa Que me importa, que me importa Solo quiero bailar contigo y no me importa Cuando bailo con mi morena Se me acaban todas las penas Bajo el cielo muy estrellado Me ilusiamo y bailo pegado Cuando bailo con mi morena Se me acaban todas las penas Bajo el cielo muy estrellado Me ilusiamo y bailo pegado Y se me aparta si bailamos pegadito Ella me dice estate quieto morenito Mira la gente que nos mira de reojo Con este sereno te voy dando tus remojos Y se me aparta si bailamos pegadito Ella me dice estate quieto morenito Mira la gente que nos mira de reojo Con este sereno te voy dando tus remojos Que me importa, que me importa Solo quiero bailar contigo y no me importa Que me importa, que me importa Solo quiero bailar contigo y no me importa Si me no moreno va a bailar El que nunca se echa para atrás Al baile desde mi compás Que vamos a tocarle El que no moreno va a bailar El que nunca se echa para atrás Al baile desde mi compás Que vamos a tocarle Escúchalo papá yo El que no moreno va a bailar contigo y no me importa Que vamos a tocarle El que no moreno va a bailar contigo y no me importa Que vamos a tocarle Si me no moreno va a bailar El que nunca se echa para atrás Al baile desde mi compás Que vamos a tocarle Si me no moreno va a bailar El que nunca se echa para atrás Al baile desde mi compás Que vamos a tocarle Al baile desde mi compás No, 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 no